muy buenas a todos azul cremas de corazón el día de hoy es un vídeo muy especial le pedimos a todos ustedes votar en el link de la descripción si quieren ver a zambuesa en el américa ya que recientemente hemos tenido la noticia de que va a firmar con Mazatlán FC así que dime azul crema estarías dispuesto a votar en el link de la descripción para ver a zambuesa de vuelta en el américa vamos a ver todos sus votos y esta encuesta seguirá por algo de tiempo para ver si ustedes quieren ver a zambuesa no irse a otro equipo que no sea el américa porque ya saben que el deseo de zambuesa retirarse en el más grande pues esto es todo azul cremas estaremos revisando todos sus comentarios recuerda darle like al vídeo y suscribirte esto es azul crema tv